Estos centrales que vienen del sur sufren mucho con los delanteros y a campo abierto Por eso la mayor parte del trabajo que ha hecho Junior que ha sido tirar la defensa Si la robaron la atención, Cariaco, Cariaco enganchó, viene el primero, viene el primero Gol, Didier, Gol Gol, Gol Gol de la banda, del tiburón, de Junior de Barranquilla, señoras y señores Apareció Didier Andrés Moreno, ya se había robado varios balones Junior en salida Otra vez da papaya al equipo verdolaga y ahora no les perdonaron la vida Didier no perdona, Didier vacuna, Didier Moreno Hoy capitán del equipo le da respuesta al bolillo y toma la ventaja Miren la mala salida del verde, señores, la presión del tiburón y ahora hay música en Barranquilla El tiburón se pone de moda Junior tiene uno, Nacional cero, esta es la banda, señores, este es Junior que tiene música Gana en el Atanasio parcialmente Juan José Peláez lo analiza en Winsport Este equipo lo cambió Hernan Dario y Panzer en el entretiempo Hubo camerino, hubo discurso, hubo cambios nominales y se denota en la cancha No es solamente los que entraron, los otros se reactivaron también La actitud de Didier, de ir al ataque, ir a respaldar la presión es muestra clara de ello Lo demás es producto de esa seguridad mental que ya tiene